miren hola como han estado aquí estoy otra vez con otro vídeo hoy voy a hacer unas tostadas de trompa de puerco verdad en vinagre miren aquí tengo ya la trompa aquí este esta es de esas de esa carne que venden ya este pues en vinagre verdad aquí ya la tengo tengo tostadas jitomate cebolla limón y de esta lechuga y tengo este chile que es de chile de árbol con semillas de de calabaza y cacahuate ahí ya está el vídeo en en el youtube ya está en mi canal para que vayan a verlo y lo disfruten miren voy a picar la lechuga aquí ya voy a picar el el este el jitomatito para las tostadas eh así picadito en rueditas ahí está voy a picar cebolla también hay que quitarle esta la capita y para las tostaditas ahora voy a picar de esta trompita vamos a picarla para las tostadas de este chile le voy a poner a a la tostada poquito está picoso eh pero es para así acá en Guadalajara si venden tostaditas de este de tostadas de trompa, tostadas de oreja de cuerito y se le pone si no le ponemos chile le ponemos frijoles fritos pero hoy le voy a poner este su chilito de este de cacahuate con semillas de de calabaza eh quedan bien buenas eh es una comida pues que no esta osea fresca esta fresquecita esta comida asi la vamos a poner aqui asi miren ahora vamos a poner la lechuguita aqui este que ya esta picadita y lavadita y vamos a poner las rueditas de eh de jitomate y de cebolla y asi y le vamos a exprimir limon aqui miren asi y luego le vamos a poner salecita arriba asi y si quieres ponerle aguacatito le pones aguacatito y luego le pones otro poquito arriba de este chilito asi poquito verdad y ahí esta esa es una tostada de trompa vamos a limpiar el plato y miren aqui esta una tostadita de trompa de puerco este curtida verdad ojalá les guste esta esta sencilla tostada pero que queda muy sabrosa muy fresca este como para una comida en la carrera el día domingo cualquier día da que de ay voy a hacer una comidita que este fresca y pues como les digo puede ser de de cueritos puede ser de de trompa puede ser de oreja de patita de puerco de lo que sea ahí esta gracias por ver mis videos nos vemos en el proximo video este en mi canal este compartan mis videos cocinando con rosy y en el face cocinando con la madrina muchas gracias que Dios me los bendiga y nos vemos en el proximo video